Está haciendo entrega de unos materiales para fortalecer las unidades productivas tanto de API, Asociación de Apicultores, como ASPROCAI, Asociación de Productores Agropecuarios de la zona rural de nuestro municipio de Yotoco. Bueno, son materiales apícolas, recibimos por parte de la UMATA, de la Administración Municipal, materiales apícolas para la multiplicación y la producción de productos apícolas, valga la redundancia, como miel de abeja, polen, propóleos, ceras y la misma multiplicación y cuidado de abejas. Es un factor muy importante en la producción agrícola, ¿no? Estamos vinculados directamente a la polinización y a la producción o aumento de la productividad del campo, lo que nos ayuda a estos materiales a poder cumplir uno de nuestros objetivos. Somos 13 unidades productivas. Esas 13 unidades productivas, algunos dentro de su unidad productiva trabajan toda su familia. Entonces, estamos hablando alrededor de unas 39 personas alrededor de todo esto.